Bueno, pues estamos con uno de los jugadores importantes de la provincia de Ciudad Real, de Aymioleño, él, pero enrolado en el equipo del Villarrubia Club de Fútbol, un conjunto que empezó de forma dubitativa, pero que poquito a poquito se está enganchando a donde debe estar, que no es otra que la parte alta de la clasificación, y optando, por supuesto, a jugar la fase de ascenso a la segunda división B. Estamos con uno de los pichichis, uno de los máximos goleadores de la categoría en tercera división, como es Diego Buitrago, que el pasado domingo volvía a mojar, en este caso, ante el Almanza, el 1-0, aunque luego no sirvió para que el Villarrubia se quedara con los tres puntos. Pues Diego, 1-1 frente al Almanza, mala suerte porque marcabas el gol, pero enseguida el Almanza os empataba el partido. Pues sí, muy buenas, de primeras. Sí, fue un partido para los dos bastante bueno, con varias ocasiones para cada equipo. Nosotros creo que tuvimos un par de ellas más, no supimos materializarlas y creo que eso fue lo que quedó al final del partido. Pues Diego, hablando de... He leído, ¿no? Yo no vi el partido, pero he leído que partidazo, ¿no? Donde hubo alternativas y, bueno, pues al final quizá justo el empate. Sí, como te digo, fue un partido bonito para el espectador, la gente la teníamos encima apoyándonos y creo que al final se nos fue ahí un poquito de un sabor amargo. Ese gol que nos meten, tenemos la culpa a todos porque en general es un fallo defensivo, ni la tienen los defensas ni la tiene el portero. Y al final, pues gozamos de un par de oportunidades más, no tuvimos la suerte de meterlas y se quedó el empate. Los equipos que van a aspirar al playoff, ¿no? Villarrubia, Almanza. Vamos, sí, Almanza creo que sí va a estar, porque tiene equipo para ello. Y nosotros creo que con trabajo y siguiendo la línea que estamos siguiendo, creo que podemos estar. Habéis encontrado la línea, Diego, porque el equipo empezó regular, ¿no? Dubitativo, con unos resultados un poco extraños para el potencial de la plantilla, pero parece que habéis encontrado lo que quiere vuestro entrenador, ¿no? Pues sí, poco a poco Feli nos va transmitiendo lo que él quiere y ha habido mucha gente nueva y el equipo tiene que hacerse, pero vamos, yo pienso que el equipo el domingo, sabemos que el fútbol son los resultados, pero el domingo hicimos un partidazo todos juntos, impresionante. Bueno, Diego, el próximo, a nivel particular, llevan nueve goles, ¿está resultando, bueno, fundamental, ¿no?, para que el Villarrubia esté ahí? Pues, bueno, un poco sí, un poco no. Yo tengo que hacer mi trabajo, juego delantero y tengo que meter los goles. Tengo que ayudar al equipo, que es lo importante, y si yo voy bien y el equipo va bien, todo genial. Lo que ocurre es que, claro, por ejemplo, en marcha malo no pudiste jugar por aquella expulsión injusta, yo creo, frente al de Imiel, y mira, el Villarrubia, pues uno de esos resultados que sorprenden, ¿no? Pues sí, yo también no... son partidos, son días, y al final creo que el equipo, también faltaba Camacho, pero bueno, yo creo que el equipo respondió bien, lo que pasa es que son días malos, que por circunstancias estés o no estés, pierdes, y al final el equipo, pues, tiene un tropiezo. ¿Está siendo la mejor temporada de Diego Butrago, desde que él es futbolista, o la mejor temporada en la que tú te estás sintiendo? Pues, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que he tenido muy buenas temporadas. Sí, ahora somos amateurs ya, somos más grandes, y vamos, ya es otra manera, pero en el sentido de que la gente te apoye, y muy bien, muy contento. Diego, pues esto es lo que quiere un futbolista, ¿no? Que se hable de él, marcar goles, que esté siempre en la prensa, en la radio, en la televisión, que otros equipos se fijan en ti. ¿A ti eso te puede descentrar el hecho de que se diga, bueno, pues Diego es un futurible para la segunda B, el mercado de invierno está ahí, hay equipos de segunda B que buscan goleadores, Diego está metiendo goles, ¿esto te puede descentrar? Pues yo, ahora mismo, no, ni quiero ni pensar en nada de eso. Yo voy a seguir entrenando y trabajando bien, porque eso es lo que al final hace, como tú dices, descentrarte, y no quiero eso. Pues claro, el Villarrubia, si llegara una oferta, hipotética oferta, de un equipo de segunda B, o de tercera división, sin menospreciar al Villarrubia, digamos, de más campanillas, ¿Diego se lo plantearía, el marcharse? Pues no sé, yo ahora mismo soy jugador del Villarrubia, ya como te digo, la gente está conmigo a muerte, tanto el presidente como mi entrenador, por supuesto, la gente, el público, y no sé, sería, tiene que ser, no sé, una cosa bastante buena. Pero con 21 años que estés tan en Candelero, te tiene que llevar por lo menos de orgullo, ¿no? No, sí, eso por supuesto, como te digo, a querer más, queremos seguir trabajando más y más fuerte, y que vayan entrando los goles, que al final, seguramente de temporada o de cuando sea, los números estén ahí y se puedan mirar para arriba, claro. Diego, el próximo domingo, volviendo a lo que es el conjunto, un desplazamiento siempre difícil y complicado a Villarrubia, perdón, a Puerto Llano, un Puerto Llano que viene de un resultado un tanto contundente en contra, sorprendente también, porque era contra el Toledo B, un equipo que está abajo, le mete cuatro, pero el Puerto Llano en su campo como que se transforma, ¿no? El nuevo Cerrú, el ciudad de Puerto Llano, siempre es un campo difícil, la afición aprieta mucho, entonces, ¿cómo puede ser ese partido? Pues como te digo, yo creo que el Puerto Llano la semana pasada, nos pasó igual que con el marcha malo a nosotros, lo exactamente igual, un partido malo, y claro, como todos sabemos, la afición y los jugadores y toda la gente que va a Puerto Llano, cuando va, sabemos que va a ser un partido muy difícil. ¿Cuál puede ser la clave de ese partido, Diego? Pues la clave, yo pienso que nosotros tenemos que creer en nosotros y trabajar en nosotros y hacer un buen partido nosotros y sabemos que ellos tienen buenos jugadores, pero nosotros haciendo las cosas bien no hay que tener miedo a nadie. De hecho, en el trofeo de diputación ya ganasteis allí, en el ciudad de Puerto Llano, en fin, que imagino que a querer repetir resultados, vamos. Pues sí, como te digo, allí por suerte, no sé si quedamos 3-1 o 4-1, y la sensación del equipo fue muy buena, y vamos, yo me quedo con eso, volvería a repetir ese partido. Un escenario, el ciudad de Puerto Llano, probablemente de los más bonitos, de los más impactantes para jugar un partido de fútbol en tercera división, ¿no? Pues sí, yo por desgracia no jugué, jugué en el Sánchez Menor, por la Copa de Diputación, porque estaban arreglando, vino la selección española, y tengo ganas de pensarlo, sí, de jugar ahí. Pues Diego, mucha suerte, ¿no?, al Villarrubia, a ti personalmente, y a ver si es verdad que vemos a otro jugador de Daimiel en esa segunda división B, ¿no?, que sería un punto importante, ¿no? Pues sí, muchas gracias a vosotros, y se intentará luchar para llegar lo más alto posible. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.